Bienvenidos, el día de hoy te enseñaré a cómo cobrar tus criptomonedas a tu moneda local En este caso yo soy de Perú y te enseñaré cómo lo hago para cobrar las criptomonedas que tengo a mi moneda local que es el sol peruano Cuando yo me inicié en las criptomonedas muchos me preguntaran cómo lo cobras En este tutorial te enseñaré, pero antes es muy importante entender que las criptomonedas son de manera digital Donde lo guardan en una wallet privada donde tú controlas tus fondos o una wallet donde tú le das tus llaves privadas a un tercero en la que tú confías En este caso es muy importante que donde tú lo tengas tus criptomonedas enviarle al mercado donde hacen las criptomonedas con la moneda local peruana En este caso los mercados que se crean con la moneda local peruana están Binance, LocalCrypto y LocalBitcoin en la cual yo conozco Y en base a mi experiencia lo que más he hecho comercio es con Binance Peer to Peer En la descripción del video te dejaré un link para que tú te puedas crear tu cuenta de Binance que es muy fácil Y también es muy importante tener una cuenta de ahorros de débito en tu banco Una vez que ya tengas entonces vayamos a la práctica para que veas como yo lo hago con mi moneda local ¡Empecemos! Bien lo primero que vamos a hacer es loggearnos a Binance.com En este caso yo ya estoy loggeado y lo que voy a hacer es me voy a ir a billetera Y me voy a ir a billetera peer to peer Tengo que ingresar a billetera peer to peer ya que necesito acá tener fondos para que pueda yo vender La criptomoneda que yo necesito vender En este caso puedes vender UCT, BTC, BUSD, BNB En este caso yo tengo UCT entonces voy a darle a transferir Y voy a hacer de, le cambio este de acá yo quiero de FIASPOT donde tengo mi criptomoneda Lo voy a mandar a peer to peer y voy a vender 100 dólares Y le doy confirmar De esta manera ya tengo en mi balance de billetera peer to peer los 100 dólares Con esto yo ya puedo vender en donde me voy a comprar cripto y en la opción comercio peer to peer Ese es el segundo paso, no vamos a comercio peer to peer Y vamos a, si tú por ejemplo no tienes tu tarjeta Tu cuenta de banco agregado, tú te vas a ir en A costa de órdenes hay tres puntos, ajuste de pago En ajuste de pago vas a poner los bancos que tú tienes disponibles BVA en este caso tú agregas un método de pago Y vas a ir donde dice más Y vas a buscar acá por ejemplo si tienes Interbank Está ahí Interbank Pone BBVA También ahí está el BBVA Bien a continuación nos vamos a ir donde dice Comercio peer to peer En compra cripto, comercio peer to peer Y vamos a ver a los compradores y vendedores con la moneda local de tu país En este caso yo quiero vender Y me va a salir la lista de los comerciantes que están dispuestos a comprar mi criptomoneda UCDT Y yo voy a elegir con el banco Yo quiero con el BBVA Me pone disponible, límite Veo las transacciones, tiene completado Me parece un comerciante que tiene buena reputación Entonces con él voy a comerciar Y le voy a vender Unos Veinticinco dólares Veinticinco dólares Y me sale automáticamente Con la cuenta de Continental que yo tengo registrado Como cuenta de ahorro Y le doy vender La orden se ha realizado Ahora lo que tengo que hacer es esperar Que el comerciante me pague En soles Yo le estoy dando Veinticinco UCDT Y me tiene que dar Noventa y siete puntos veinticinco soles Yo voy a verificar en mi cuenta En mi cuenta bancaria El depósito Entonces mientras tanto voy a verificar Hay un chat donde tú puedes Puedes Interactuar con el comerciante Entonces Voy a interactuar Y hay que esperar Acá hay un tiempo para que el comprador se Pueda realizar el pago Tiene catorce minutos Yo en este caso Si en catorce minutos no cancela Automáticamente busco otro comprador Para poder venderle Entonces hay que esperar Mientras voy a hacer una pausa Y luego les comento Como va Bien Acabo de verificar Que el comerciante me ha contestado Y me ha mandado un comprobante Que ha pagado Ahora yo tengo que ir a mi banco Para corroborar Si está hecho el pago A mi banca móvil Del continental Del celular Lo voy a manejar más rápido Para poder Realizar la liberación Del pago Primero Primero me tengo que asegurar De que el pago se haya realizado Verifico que si está hecho el pago Entonces voy a proceder A liberar Y darle la conformación A veces Tienes que darle a actualizar Para que puedas liberar Entonces confirmo la liberación Y leo la advertencia Confirmo que he recibido El dinero En mi cuenta bancaria Y voy a confirmar La liberación Para eso me pide Mi autentificador De dos factores Ingreso A mi autentificador De factores Y voy a validar La liberación Y orden completada Con eso Ya liberé Entonces ya estoy conforme Y me despido Liberado Gracias por su atención Con eso ya vendí Una parte de mis Cretos monedas Con el banco Continental Ahora voy a hacer Una prueba Con el banco BCP Bien Ahora vamos a proceder A vender Lo restante A la cuenta Del BCP Voy a buscar Nuevamente Vender Y voy a buscar El que acepta BCP 3.89 Límite Mucho no tengo Dentro del límite BCP Límite 900 El límite 600 El de acá De 200 Giros Peer to Peer O el El de acá El BCP Es de 70 soles A más 3.89 Tiene Cuando tiene el cheque Es porque está validado Entonces me da más Confiabilidad Este comerciante Entonces voy a dar Vender Me sale la opción Voy a vender Todos los 75 dólares Que me queda Y automáticamente Me detecta el BCP Bien Entonces Tiempo límite 30 minutos Bien Vamos a operar Con el Vendero El comerciante Tiene 30 minutos Para que pueda Realizar el pago A mi cuenta De BCP Voy a esperar Y le voy a saludar Esperamos la operación Y si todo está conforme Liberamos Vamos a esperar Que nos conteste Voy a hacer una pausa Y luego les comento Como va con Con este comerciante El comerciante Me acaba de enviar De que ha realizado El pago Entonces Yo lo que voy a hacer Es ingresar A mi banca móvil Para confirmar Siempre tomándose Tiempo Yo tengo 15 minutos Para liberar Entonces Hay que tomarse Tiempo Para hacer Las verificaciones Con calma Bien Verifico Que si ha hecho El depósito Correspondiente De 291.75 Entonces Todo conforme Entonces voy a proceder A liberar Le doy Confirmar Liberación Acepto Confirmar Y voy a mi código De autentificador Y liberado Con eso Ya completé La orden Y me despido Gracias Por su Atención Liberado Bien Entonces Acabo de vender Mis 100 UCDT A mi moneda local El sol peruano Ya en BVA Y BCP Entonces Con eso Ya puedo hacer Mis gastos Que yo tengo Para poder En este mes Así es amigos La idea Es que ustedes Entren al mundo De las inversiones Y poco a poco Ustedes Vayan acumulando Y ahorrando Activos Y sacando Lo necesario Para poder Cubrir Sus gastos La idea Es tener Más ingresos Que nuestros gastos Éxitos Y nos vemos En un próximo video Adiós Ok 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 Ok